Hola y bienvenidos y bienvenidas. Hoy les voy a acompañar en esta práctica de sanación. Les habla Jordi, de Mente Consciente. ¿Alguna vez han sentido que su bienestar emocional y físico podrían mejorar, pero no saben por dónde empezar? Este es el momento y el lugar para dar ese primer paso transformador. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por elegir embarcarse en este viaje de autoconocimiento y crecimiento interior junto a mí. Les invito cordialmente a explorar las formas de colaborar en la descripción del canal. Cada muestra de apoyo es una poderosa afirmación de nuestra misión común. ¿Qué les parece compartir en los comentarios lo que están buscando sanar? Al verbalizar o escribir nuestras intenciones, empezamos a darles forma y poder. ¿Están listos para darle voz a su curación y empezar este viaje de transformación juntos? Iniciemos esta práctica sanadora. Cierra los ojos e imagina una resplandeciente luz dorada suspendida delicadamente por encima de tu cabeza. Esta luz es la esencia de la energía curativa universal, cargada de paz incondicional y un poder sanador infinito. Mientras respiras profundamente, visualiza esta luz dorada como una cascada suave que penetra con gracia en tu ser a través del vértice de tu cráneo. Siente cómo cada respiración atrae esta luz, impregnándote de serenidad y bienestar. Esta luz dorada se desliza suavemente, acariciando tu frente, iluminando tu mente, cerrando los ojos con suavidad y calidez. Nota cómo derrite las preocupaciones en tus mejillas y cuello, liberando cada músculo de la carga del día. Con cada inhalación, la luz dorada gana intensidad. Su brillo es un bálsamo que se extiende hasta tus hombros, derramándose hacia abajo por tus brazos y dedos, desenredando cualquier nudo de tensión. Permite que esta luz sagrada inunde tu pecho y espalda, bañando cada vértebra y cada fibra del corazón con un calor que consuela y sana, llenando cada espacio con amor y alivio. Observa cómo la luz dorada envuelve tu abdomen y cadera, tejiendo armonía y equilibrio en el núcleo de tu ser, revitalizando cada órgano con su toque sanador. Ahora, la luz dorada fluye hacia abajo, en una danza armoniosa a través de tus piernas, hasta alcanzar y envolver tus pies. Cada parte de ti se sumerge en este océano dorado de luz curativa, cada célula vibrando con energía restauradora. Respira, respira y con cada aliento abraza la serenidad que te rodea. Invita a la paz a ser el fundamento de tu existencia, calmando tu mente, curando tu cuerpo y recordándote que eres un reflejo de esta luz sanadora y pura. Vamos a comenzar nuestra sesión de hipnosis, visualizando una escalera. Esta no es una escalera común, es tu escalera personal hacia la paz y la sanación interior. Vamos a comenzar nuestra sesión de hipnosis, visualizando una escalera. Esta no es una escalera común, es tu escalera personal hacia la paz y la sanación interior. En la parte superior de esta escalera, estás en el nivel de la conciencia cotidiana. Con cada paso hacia abajo, te moverás más profundamente hacia un estado de relajación y calma. Imagina que estás parado en el escalón número 10. Es sólido y seguro bajo tus pies. Con la primera respiración profunda, das un paso hacia abajo. Escalón 10. Con cada respiración, me relajo más y más. Bajas al escalón número 9. La paz se expande dentro de mí con cada momento que pasa. Desciendes al escalón 8. Suelto todo lo que ya no me sirve. Desciendes al escalón 8. Suelto todo lo que ya no me sirve. Con cada paso hacia abajo, te sientes más ligero, más libre. Estás ahora en el escalón 7. La serenidad fluye a través de mí. Escalón 6. Cada músculo se suelta. Cada pensamiento se calma. Estoy en armonía con el mundo interior y exterior. Ahora estás en el escalón número 5. Justo a la mitad de tu camino. Acepto la sanación que me merezco. Sigues bajando al escalón 4. La gratitud llena cada espacio de mi ser. Escalón 3. Con cada paso, una nueva capa de estrés se desvanece. Desciendes al escalón 2. La confianza en el proceso de sanación crece dentro de mí. Y ahora, llegas al último escalón, el número 1. Estoy completamente relajado y abierto a la sanación. Aquí, en el escalón 1, te sumerges en una sensación completa de paz. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, están en un estado de tranquilidad y receptividad total. Permanece aquí un momento, bañándote en la luz sanadora de la relajación. Cuando estés listo, en tu propio tiempo, visualizarás ascendiendo lentamente los escalones, trayendo contigo la sensación de renovación y calma a tu conciencia diaria. Pero por ahora, simplemente sé y respira en este espacio de curación. Me comprometo a amarme y aceptarme plenamente. Reconociendo mi fuerza interior y mi capacidad de superar cualquier desafío. Abrazo la vida con gratitud y optimismo, confiando en que cada experiencia me acerca más a la plenitud y la felicidad. Estoy rodeado de amor y luz, y cada día me acerco más a un estado de armonía y equilibrio perfectos. Confío en el poder curativo del universo y me abro a recibir sus bendiciones de salud, bienestar y abundancia. Declaro que cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud y que cada día estoy más fuerte y revitalizado. Me permito liberar cualquier pensamiento o sentimiento que no contribuya a mi bienestar, abrazando un futuro lleno de posibilidades positivas. Me sumerjo en un océano de calma y tranquilidad, permitiendo que la sanación fluya a través de mí en cada momento. Acepto con amor y gratitud las lecciones que la vida me ofrece, sabiendo que cada una contribuye a mi crecimiento y sanación personal. Me envuelvo en un manto de luz curativa, permitiendo que la armonía y la paz interior guíen cada paso que doy. Cada día mi comprensión del mundo crece y esta sabiduría trae sanación a mi espíritu y paz a mi corazón. Me rodeo de energías positivas que fortalecen mi ser, permitiéndome enfrentar cada desafío con coraje y serenidad. abro mi corazón al amor incondicional, permitiendo que cure todas las heridas y llene mi vida de alegría y satisfacción. mi mente es un santuario de paz, donde los pensamientos negativos se disuelven y son reemplazados por la luz de la positividad. me conecto con la tierra, sintiendo su energía curativa fluir a través de mí, fortaleciéndome y renovándome. mi mente mi mente es un santuario de paz, donde los pensamientos negativos se disuelven y son reemplazados por la luz de la positividad. me conecto con la tierra, sintiendo su energía curativa fluir a través de mí, fortaleciéndome y renovándome. acepto cada momento presente como un regalo, viviendo con gratitud y permitiendo que la felicidad inunde mi ser. cada desafío en mi vida es una oportunidad para crecer y fortalecerme, acercándome a mi verdadero potencial. mi cuerpo es un templo de salud, y vitalidad. y lo cuido con amor y respeto, nutriéndolo con lo que necesita para prosperar. Dejo ir el miedo y la duda, abrazando un futuro lleno de posibilidades ilimitadas y éxito. estoy en paz con mi pasado, vivo plenamente el presente y miro hacia el futuro con esperanza y optimismo. la naturaleza me rodea con su belleza y armonía, recordándome la serenidad y la curación que están siempre a mi alcance. respiro profundamente, llenándome de energía purificadora y liberando cualquier tensión o estrés que haya en mi cuerpo. encuentro fuerza en mi vulnerabilidad, sabiendo que cada experiencia de vida me hace más sabio y compasivo. celebro cada pequeño logro en mi camino hacia la sanación, sabiendo que cada paso es importante y valioso. la luz del sol me llena de energía y esperanza, recordándome que después de la oscuridad siempre llega la luz. río con frecuencia y de corazón pues la alegría es un poderoso elixir que sana el alma y rejuvenece el espíritu. me permito sentir todas mis emociones sabiendo que al reconocerlas y aceptarlas encuentro la paz y la curación. cada día encuentro momentos para estar en silencio y conectarme con mi interior encontrando allí sabiduría y serenidad. soy un imán para experiencias positivas y personas que enriquecen mi vida y fomentan mi crecimiento. Abrazo el cambio sabiendo que es el camino hacia nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras mi corazón es una fuente inagotable de amor y bondad y comparto este regalo con el mundo para curar y unir. visualizo mi vida llena de salud felicidad y éxito y cada día doy un paso hacia la realización de estos sueños reconozco mi propia valía y me esfuerzo por tratarme con la misma compasión y cuidado que ofrezco a los demás acojo cada nuevo amanecer como una oportunidad para renovarme aprender y crecer en todos los aspectos de mi vida soy resiliente frente a las adversidades encontrando en cada obstáculo una lección valiosa y una oportunidad para fortalecerme mi vida es un reflejo de lo que pienso y siento así que elijo pensamientos y emociones que fomenten la paz y la alegría rodeo mi ser de pensamientos de abundancia y prosperidad atrayendo riqueza en todas sus formas a mi vida aprecio cada momento de calma y tranquilidad sabiendo que en estos instantes encuentro claridad y rejuvenecimiento me libero de juicios y críticas tanto hacia a mí mismo como hacia los demás abrazando un espíritu de aceptación y amor confío en mi intuición y sabiduría interior para guiar mis decisiones sabiendo que me llevan por el camino correcto cada respiración que tomo está llena de esperanza y positividad alimentando mi alma con energía curativa encuentro fuerzas en mis raíces y en mi historia sabiendo que cada experiencia pasada contribuye a mi fortaleza actual abrazo la quietud y el silencio encontrando en ellos una fuente de conocimiento y comprensión profunda me enfoco en construir relaciones sanas y positivas rodeándome de personas que me inspiran y apoyan celebro la diversidad y la unicidad en mí y en los demás reconociendo la belleza y la fuerza que reside en nuestra individualidad cada día tomo decisiones conscientes que reflejan mi compromiso con mi salud y bienestar general soy agradecido por los regalos de la vida grandes y pequeños y esta gratitud ilumina mi camino con felicidad y paz abro mi corazón a nuevas experiencias sabiendo que cada una es una oportunidad para aprender y crecer encontrando equilibrio en todos los aspectos de mi vida me acerco a un estado de armonía y plenitud me siento conectado con el universo consciente de que soy parte de algo mucho más grande y maravilloso cada paso que doy es un paso hacia la curación y el autodescubrimiento abriendo caminos de posibilidades y alegría me abrazo con amor y gentileza reconociendo mi valor y celebrando mi unicidad en este mundo la naturaleza es mi maestra y guía mostrándome el camino hacia la calma el equilibrio y la renovación elijo palabras y acciones que reflejen la bondad y la compasión que llevo en mi corazón extendiendo sanación a mí y a los demás reconozco que cada experiencia buena o mala es una oportunidad para aprender crecer y sanar me rodeo de luz y amor rechazando cualquier energía negativa que intente perturbar mi paz interior confío en el proceso de la vida sabiendo que cada situación me lleva hacia un mayor bienestar y felicidad agradezco cada día cada respiración y cada momento sabiendo que son regalos preciosos en mi viaje de sanación abro mi mente a nuevas ideas y perspectivas permitiéndome crecer y expandir mi comprensión del mundo me permito ser auténtico y verdadero honrando mi ser interior en todas mis acciones y decisiones cada día es una nueva oportunidad para sanar para amar y para vivir plenamente abrazando la vida con entusiasmo y gratitud encuentro fuerza y coraje en mi interior superando los desafíos con determinación y esperanza mi ser interior irradia calma y claridad brindándome orientación y tranquilidad en cada momento de mi vida me libero de las ataduras del pasado avanzando con libertad y ligereza hacia un futuro brillante y prometedor cada palabra que pronuncio y cada pensamiento que albergo contribuyen a mi sanación y bienestar general reconozco la belleza y la magia en los pequeños detalles de la vida encontrando alegría y maravilla en lo cotidiano soy un ser de luz y amor y con cada acción ilumino mi camino y el de los demás hacia la paz y la felicidad acepto y celebro los cambios en mi vida sabiendo que cada uno me lleva a una nueva etapa de crecimiento y descubrimiento el amor fluye hacia mí y desde mí con facilidad enriqueciendo mi vida y la de aquellos que me rodean soy dueño de mi destino y con cada elección consciente moldea una vida llena de significado y satisfacción el silencio me ofrece un refugio pacífico un espacio para reflexionar recargar y conectar con mi ser más profundo celebro mi progreso no importa cuán pequeño sea reconociendo que cada paso es crucial en mi viaje de sanación me permito soñar en grande sabiendo que soy capaz de lograr todo lo que mi corazón desea y mi mente imagina reconozco la interconexión de todo en el universo y me siento en armonía con esta red de energía y vida mi corazón está abierto al perdón liberándome del peso del resentimiento y abriendo caminos hacia la paz y la reconciliación afronto cada día con un espíritu de aventura y curiosidad encontrando lecciones y alegrías en cada experiencia encuentro fuerza en la comunidad y el apoyo mutuo sabiendo que juntos somos más fuertes y resilientes cada acto de bondad que realizo se refleja de vuelta en mi vida multiplicando la felicidad y la positividad a mi alrededor acepto mis emociones como mensajeras de mi alma escuchándolas con atención y respondiendo con sabiduría vivo con autenticidad y pasión persiguiendo mis sueños con determinación y confiando en mi capacidad para alcanzarlos cada mañana me despierto con gratitud y esperanza viendo cada día como una nueva oportunidad para brillar y crecer me permito ser vulnerable sabiendo que en la vulnerabilidad reside la verdadera fuerza y la capacidad de conectarse profundamente agradezco a mi cuerpo por su fuerza y resistencia cuidándolo con amor y dándole lo que necesita para prosperar encuentro paz en la naturaleza conectándome con su ritmo y sabiduría y permitiendo que su serenidad impregne mi ser cada momento de alegría es un tesoro que guardo en mi corazón recordándome siempre la belleza y la bondad de la vida enfrento la incertidumbre con un espíritu de apertura y flexibilidad confiando en mi habilidad para adaptarme y prosperar me rodeo de pensamientos y personas que me elevan creando un entorno que fomenta mi crecimiento y felicidad cada acto de autocuidado es un acto de amor propio y me comprometo a cuidarme con ternura y atención reconozco que soy un trabajo en progreso y me celebro a mí mismo en todas las etapas de mi viaje de crecimiento y sanación abro mi corazón abro mi corazón al infinito potencial que yace dentro de mí explorando mis talentos y habilidades con alegría y confianza me permito descansar y recuperarme cuando lo necesito sabiendo que en el descanso encuentro renovación y fuerza veo cada obstáculo como una oportunidad para demostrar mi fortaleza y mi capacidad para superar cualquier cosa abrazo cada nueva experiencia con un corazón lleno de valentía y una mente abierta a las lecciones que trae mi vida está llena de infinitas posibilidades y elijo enfocarme en las oportunidades que me traen alegría y satisfacción la gratitud ilumina mi camino ayudándome a ver la belleza en todo y a atraer más bendiciones a mi vida cada día me dedico tiempo para cultivar mi bienestar tanto físico como mental y espiritual me permito fluir con los cambios de la vida confiando en que cada giro y vuelta me lleva hacia mi mayor bien soy un reflejo de amor y bondad y en cada interacción busco dejar una huella positiva en el mundo encuentro fortaleza en mi historia en la vida sabiendo que cada capítulo de mi vida ha contribuido a la persona que soy hoy abrazo cada día con un corazón lleno de amor y una mente llena de paz viviendo mi vida viviendo mi vida con propósito y alegría me comprometo a amarme y aceptarme plenamente reconociendo mi fuerza interior y mi capacidad de superar cualquier desafío abrazo la vida con gratitud y optimismo confiando en que cada experiencia me acerca más a la plenitud y la felicidad estoy rodeado de amor y luz y cada día me acerco más a un estado de armonía y equilibrio perfectos confío en el poder curativo del universo y me abro a recibir sus bendiciones de salud bienestar y abundancia declaro que cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud y que cada día estoy más fuerte y revitalizado me permito liberar cualquier pensamiento o sentimiento que no contribuya a mi bienestar abrazando un futuro lleno de posibilidades positivas me sumerjo en un océano de calma y tranquilidad permitiendo que la sanación fluya a través de mí en cada momento acepto con amor y gratitud las lecciones que la vida me ofrece sabiendo que cada una contribuye a mi crecimiento y sanación personal me envuelvo en un manto de luz curativa permitiendo que la armonía y la paz interior guíen cada paso que doy cada día mi comprensión del mundo crece y esta sabiduría trae sanación a mi espíritu y paz a mi corazón me rodeo de energías positivas que fortalecen mi ser permitiéndome enfrentar cada desafío con coraje y serenidad abro mi corazón al amor incondicional permitiendo que cure todas las heridas y llene mi vida de alegría y satisfacción mi mente es un santuario de paz donde los pensamientos negativos se disuelven y son reemplazados por la luz de la positividad me conecto con la tierra sintiendo su energía curativa fluir a través de mí fortaleciéndome y renovándome mi mente es un santuario de paz donde los pensamientos negativos se disuelven y son reemplazados por la luz de la positividad me conecto con la tierra sintiendo su energía curativa fluir a través de mí fortaleciéndome y renovándome acepto cada momento presente como un regalo viviendo con gratitud y permitiendo que la felicidad inunde mi ser cada desafío en mi vida es una oportunidad para crecer y fortalecerme acercándome a mi verdadero potencial mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad y lo cuido con amor y respeto nutriéndolo con lo que necesita para prosperar dejo ir el miedo y la duda abrazando un futuro lleno de posibilidades ilimitadas y éxito estoy en paz con mi pasado vivo plenamente el presente y miro hacia el futuro con esperanza y optimismo la naturaleza me rodea con su belleza y armonía recordándome la serenidad y la curación que están siempre a mi alcance respiro profundamente llenándome de energía purificadora y liberando cualquier tensión o estrés que haya en mi cuerpo encuentro fuerza en mi vulnerabilidad sabiendo que cada experiencia de vida me hace más sabio y compasivo celebro cada pequeño logro en mi camino hacia la sanación sabiendo que cada paso es importante y valioso la luz del sol me llena de energía y esperanza recordándome que después de la oscuridad siempre llega la luz río con frecuencia y de corazón pues la alegría es un poderoso elixir que sana el alma y rejuvenece el espíritu me permito sentir todas mis emociones sabiendo que al reconocerlas y aceptarlas encuentro la paz y la curación cada día encuentro momentos para estar en silencio y conectarme con mi interior encontrando allí sabiduría y serenidad soy un imán para experiencias positivas y personas que enriquecen mi vida y fomentan mi crecimiento abrazo el cambio sabiendo que es el camino hacia nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras mi corazón es una fuente inagotable de amor y bondad y comparto este regalo con el mundo para curar y unir visualizo mi vida llena de salud felicidad y éxito y cada día doy un paso hacia la realización de estos sueños reconozco mi propia valía y me esfuerzo por tratarme con la misma compasión y cuidado que ofrezco a los demás acojo cada nuevo amanecer como una oportunidad para renovarme aprender y crecer en todos los aspectos de mi vida soy resiliente frente a las adversidades encontrando en cada obstáculo una lección valiosa y una oportunidad para fortalecerme mi vida es un reflejo de lo que pienso y siento así que elijo pensamientos y emociones que fomenten la paz y la alegría rodeo mi ser de pensamientos de abundancia y prosperidad atrayendo riqueza en todas sus formas a mi vida aprecio cada momento de calma y tranquilidad sabiendo que en estos instantes encuentro claridad y rejuvenecimiento me libero de juicios y críticas tanto hacia a mí mismo como hacia los demás abrazando un espíritu de aceptación y amor confío en mi intuición y sabiduría interior para guiar mis decisiones sabiendo que me llevan por el camino correcto cada respiración que tomo está llena de esperanza y positividad alimentando mi alma con energía curativa encuentro fuerzas en mis raíces y en mi historia sabiendo que cada experiencia pasada contribuye a mi fortaleza actual abrazo la quietud y el silencio encontrando en ellos una fuente de conocimiento y comprensión profunda me enfoco en construir relaciones sanas y positivas rodeándome de personas que me inspiran y apoyan celebro la diversidad y la unicidad en mí y en los demás reconociendo la belleza y la fuerza que reside en nuestra individualidad cada día tomo decisiones conscientes que reflejan mi compromiso con mi salud y bienestar general soy agradecido por los regalos de la vida grandes y pequeños y esta gratitud ilumina mi camino con felicidad y paz abro mi corazón a nuevas experiencias sabiendo que cada una es una oportunidad para aprender y crecer encontrando equilibrio en todos los aspectos de mi vida me acerco a un estado de armonía y plenitud me siento conectado con el universo consciente de que soy parte de algo mucho más grande y maravilloso cada paso que doy es un paso hacia la curación y el autodescubrimiento abriendo caminos de posibilidades y alegría me abrazo con amor y gentileza reconociendo mi valor y celebrando mi unicidad en este mundo la naturaleza es mi maestra y guía mostrándome el camino hacia la calma el equilibrio y la renovación elijo palabras y acciones que reflejen la bondad y la compasión que llevo en mi corazón extendiendo sanación a mí y a los demás reconozco que cada experiencia buena o mala es una oportunidad para aprender crecer y sanar me rodeo de luz y amor rechazando cualquier energía negativa que intente perturbar mi paz interior confío en el proceso de la vida sabiendo que cada situación me lleva hacia un mayor bienestar y felicidad agradezco cada día cada respiración y cada momento sabiendo que son regalos preciosos en mi viaje de sanación abro mi mente a nuevas ideas y perspectivas permitiéndome crecer y expandir mi comprensión del mundo me permito ser auténtico y verdadero honrando mi ser interior en todas mis acciones y decisiones cada día es una nueva oportunidad para sanar para amar y para vivir plenamente abrazando la vida con entusiasmo y gratitud encuentro fuerza y coraje en mi interior superando los desafíos con determinación y esperanza mi ser interior irradia calma y claridad brindándome orientación y tranquilidad en cada momento de mi vida me libero de las ataduras del pasado avanzando con libertad y ligereza hacia un futuro brillante y prometedor cada palabra que pronuncio y cada pensamiento que albergo contribuyen a mi sanación y bienestar general reconozco la belleza y la magia en los pequeños detalles de la vida encontrando alegría y maravilla en lo cotidiano soy un ser de luz y amor y con cada acción ilumino mi camino y el de los demás hacia la paz y la felicidad acepto y celebro los cambios en mi vida sabiendo que cada uno me lleva a una nueva etapa de crecimiento y descubrimiento el amor fluye hacia mí y desde mí con facilidad enriqueciendo mi vida y la de aquellos que me rodean soy dueño de mi destino y con cada elección consciente moldea una vida llena de significado y satisfacción el silencio me ofrece un refugio pacífico un espacio para reflexionar recargar y conectar con mi ser más profundo celebro mi progreso no importa cuán pequeño sea reconociendo que cada paso es crucial en mi viaje de sanación me permito soñar en grande sabiendo que soy capaz de lograr todo lo que mi corazón desea y mi mente imagina reconozco la interconexión de todo en el universo y me siento en armonía con esta red de energía y vida mi corazón está abierto al perdón liberándome del peso del resentimiento y abriendo caminos hacia la paz y la reconciliación afronto cada día con un espíritu de aventura y curiosidad encontrando lecciones y alegrías en cada experiencia encuentro fuerza en la comunidad y el apoyo mutuo sabiendo que juntos somos más fuertes y resilientes cada acto de bondad que realizo se refleja de vuelta en mi vida multiplicando la felicidad y la positividad a mi alrededor acepto mis emociones como mensajeras de mi alma escuchándolas con atención y respondiendo con sabiduría vivo con autenticidad y pasión persiguiendo mis sueños con determinación y confiando en mi capacidad para alcanzarlos cada mañana me despierto con gratitud y esperanza viendo cada día como una nueva oportunidad para brillar y crecer me permito ser vulnerable sabiendo que en la vulnerabilidad reside la verdadera fuerza y la capacidad de conectarse profundamente agradezco a mi cuerpo por su fuerza y resistencia cuidándolo con amor y dándole lo que necesita para prosperar encuentro paz en la naturaleza conectándome con su ritmo y sabiduría y permitiendo que su serenidad impregne mi ser cada momento de alegría es un tesoro que guardo en mi corazón recordándome siempre la belleza y la bondad de la vida enfrento la incertidumbre con un espíritu de apertura y flexibilidad confiando en mi habilidad para adaptarme y prosperar me rodeo de pensamientos y personas que me elevan creando un entorno que fomenta mi crecimiento y felicidad cada acto de autocuidado es un acto de amor propio y me comprometo a cuidarme con ternura y atención reconozco que soy un trabajo en progreso y me celebro a mí mismo en todas las etapas de mi viaje de crecimiento y sanación abro mi corazón abro mi corazón al infinito potencial que yace dentro de mí explorando mis talentos y habilidades con alegría y confianza me permito descansar y recuperarme cuando lo necesito sabiendo que en el descanso encuentro renovación y fuerza veo cada obstáculo como una oportunidad para demostrar mi fortaleza y mi capacidad para superar cualquier cosa abrazo cada nueva experiencia con un corazón lleno de valentía y una mente abierta a las lecciones que trae mi vida está llena de infinitas posibilidades y elijo enfocarme en las oportunidades que me traen alegría y satisfacción la gratitud ilumina mi camino ayudándome a ver la belleza en todo y a atraer más bendiciones a mi vida cada día me dedico tiempo para cultivar mi bienestar tanto físico como mental y espiritual me permito fluir con los cambios de la vida confiando en que cada giro y vuelta me lleva hacia mi mayor bien soy un reflejo de amor y bondad y en cada interacción busco dejar una huella positiva en el mundo encuentro fortaleza en mi historia en la vida sabiendo que cada capítulo de mi vida ha contribuido a la persona que soy hoy abrazo cada día con un corazón lleno de amor y una mente llena de paz viviendo mi vida viviendo mi vida con propósito y alegría en el escalón número uno comienza a tomar conciencia la energía de tu cuerpo y de la habitación que te rodea subiendo al escalón dos la energía fluye de nuevo a través de tus músculos tu mente se vuelve más clara y enfocada al llegar al escalón tres respira profundamente llenándote de energía revitalizante en el escalón cuatro mueve ligeramente los dedos de las manos y de los pies sintiendo como regresas suavemente escalón cinco estira cualquier parte del cuerpo que necesite movimiento siente como te vuelves más consciente del aquí y el ahora al escalón seis lleva una mano al corazón y la otra al abdomen y respira profundamente reconectando con el mundo exterior escalón siete parpadea lentamente si deseas comienza a abrir los ojos acostumbrándote a la luz de la habitación al alcanzar el escalón ocho siente como tu cuerpo y mente trabajan juntos despertándote más y más en el escalón nueve estira tus brazos y piernas desperezándote lleno de energía fresca y renovada finalmente en el escalón diez estás completamente despierto sintiéndote fantástico mejor que antes listo para continuar con el día con una nueva perspectiva y un renovado sentido de calma y claridad respira profundamente respira profundamente una vez más y cuando estés listo abre los ojos regresando completamente a este momento sintiéndote completamente presente y despierto bienvenido de vuelta tómate todo el tiempo que necesites para ajustarte y cuando te sientas completamente despierto y cómodo puedes retomar tus actividades llevando contigo la tranquilidad y la positividad de esta experiencia